El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV. Estamos con Marco Colono, jugador de Central Córdoba, recién llegado a la ciudad de Rosario. Y queremos ver cómo ha sido la pequeña mini pretemporada con clásico incluido, a pesar del resultado, que uno ha salido por penales con frente a Argentino Rosario, y después la abstención del tercer puesto, ya en lo que es el torneo Santa Clara. ¿Cómo estás Marco? ¿Cómo te va? Te habla Eduardo, enhorabuena de TodosUnoTV. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo te va? Bien, bien, la verdad es que trajimos algo muy positivo de la mini pretemporada, por así decirlo, que tuvimos allá. La verdad es que fue muy positivo a nivel grupal, porque nos sirvió mucho para unificar el grupo, para estar más juntos, para tener en claro los objetivos que nos proponemos para el próximo torneo. Sí, realmente también está la incertidumbre, ¿no? Porque en principio empezábamos en febrero, y también todo este trabajo previo, a veces uno lo que quiere es salir a la cancha, jugar por los dos partidos oficiales, y también hay que hacer un esfuerzo muy grande para que las cosas se arreglen, esperar que se arreglen lo mejor posible, y se comience con el campeonato, ¿verdad? Sí, nosotros, los profes hicieron la planificación en base a la primera fecha pactada, que creo que era el 4 de febrero. Los trabajos los venimos haciendo a esa fecha, y que a mitad de la pretemporada, no sé, niña, viene en claro la fecha en la cual va a comenzar el torneo, por ahí un poco preocupante, pero no nos debía a nuestro objetivo, que llevar bien a punto físicamente todos los proyectos que tenemos para lo único, ¿no? La pretemporada se basó, me dijiste lo humano, que es estar, unificar el grupo, convivir, que eso ayuda muchísimo, ¿no? El hacer el equipo, por así decirlo. Y por el otro lado, ¿mucho trabajo físico, Marco? Sí, 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 completamos todos los días con trabajo físico, y algo de pelota, los amistosos nos sirvieron como para seguir teniendo el ritmo, más allá de que no fue el primer resultado como el que esperábamos, nosotros queríamos sacar los resultados positivos, porque, viendo la envergadura de lo que fue el clásico, lamentablemente no se lo dio, pero nos pusimos juntos físicamente, y estar los días todos unidos, pasar por las circunstancias que pasamos, la verdad es que nos ayudó muchísimo para seguir creciendo como grupo. ¿Previsto algún amistoso? ¿Tenés alguna novedad? A lo mejor con equipos locales, o equipos que sean de la Liga de Santa Fe. En principio, se había hablado, el profesor nos había comentado, de que el viernes ya hubo un amistoso con la reserva de Newell, pero por ahora, lo único claro que tenemos es que ya mañana, nos presentamos de vuelta en el entrenamiento, hoy tenemos días libres, y mañana, a las 8 de la mañana, de vuelta vamos a estar a disposición de la pretemporada. ¿Todo el trabajo que sigue, se hace en el Parque Irigoyen y en el Gabino? Sí, 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 ahora por bien y pronto tenemos claro de que el próximo entrenamiento, los jueces de entrenamiento van a ser todos en el Gabino y en el Parque Irigoyen. Perfecto. ¿Qué sacás en claro, ya terminó el año, cómo te sentís, mirando hacia atrás, lo que fue la primera rueda, en este caso ya no en el equipo, sino vos como jugador, porque en tu crecimiento personal como jugador, ¿qué es lo que estás notando del marco colono que viene de las inferiores a este, que fue creciendo de a poquito en las últimas fechas del torneo del año pasado? Uno, en base a lo que pasó el torneo pasado, del semestre pasado, fue que fue de menor a mayor, adquiriendo experiencia de lo más grande, la verdad uno maduró mucho en este año, en este tiempo en el que está con el candel, porque así lo demanda el equipo, estamos en una necesidad de sacar adelante esto de Central Córdoba, la verdad es que nos tocó pasar por momentos no muy agradables, pasamos resultados, y la verdad es que estamos, yo en lo personal me siento muy bien para encarar este semestre, ya siendo conscientes de lo que nos jugamos, ¿no? Sí, estamos a unos puntos para estar en el octogonal y tenemos la fea saga de siempre que viene la guadaña, ¿no? Quizás, lo que vos decías al principio de la nota, este fortalecimiento desde lo grupal va a empezar a tener mucha más envergadura a medida que que se vayan dando los partidos de este semestre que comenzará dentro de muy poco, esperamos, ¿no? Claro, esperamos que sea dentro de poco porque la verdad es que nosotros ya nos sentimos con ganas de salir a demostrar todo esto que estamos haciendo, todo este esfuerzo que estamos haciendo en la pretemporada, a la par del profe estamos trabajando muy duro y, de repente, como yo siendo conscientes de lo que nos vamos a jugar, seguimos trabajando en más de eso, ojalá que sea lo más pronto posible y se resuelva para una fecha más temprana. ¿Es decir que nos quedan 19, por así decirlo, nos quedan 19 finales? ¿Podemos pensar eso? Sí, nosotros somos conscientes de que estamos en unos puntos como decimos, reducidos y en otros puntos de pelear abajo, estamos, está todo muy parejo, esto se define ahora en esta fecha que restan y sabemos que son 19 partidos muy importantes y lo que voy a llamar al final así nosotros lo vamos a tomar porque lo jugamos muchísimo, sabemos lo que lo jugamos. Bueno, agradecerte estos minutos que hoy es de tu día libre, ¿no? Te estamos restando unos minutos del descanso después de haber vivido esta mini pretemporada y ya mañana presentarte en el Gabino. Queremos, desde todos los TV, todo el equipo, desde mí y desde todos aquellos que lo componen, bueno, reencontrarnos en el próximo partido que será ya de Cañuelas donde empieza la segunda rueda. No, por favor, vos sabés que siempre estamos a disposición de lo que necesiten y agradecimientos de siempre por contar con nosotros y a disposición de lo que se necesite. Mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo y estamos a la orden como siempre siguiendo la campaña de Federal Córdoba a través de Todos Uno TV. Un abrazo grande. Un abrazo. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.